Las terceras jornadas de consumo responsable y de cercanía organizadas por el Grupo de Consumo Moncayo tendrán lugar este domingo en el pabellón municipal de Grisel. Esta cita servirá para apoyar al productor local y dar a conocer los objetivos que persiguen las familias integrantes del grupo, fomentando el consumo de cercanía. Principalmente sería un mercadillo en el que se van a dar a conocer productores que nos proporcionan los productos para el Grupo de Consumo y además vienen también otros compañeros con artesanía. Entonces lo que queremos que la gente vea y pueda comprobar es la calidad del producto que nosotros consumimos y que también puedan degustarlo aunque no sean del Grupo de Consumo. Además, para ir abriendo boca, durante toda esta semana se podrá degustar una tapa de producto local en un bar de Tarazona donde también se visionará el documental titulado Mañana, que recibió el premio César en el año 2015. A ver, lo que es el tema de la tapa, gracias al cultural y a su colaboración, pues podemos continuar un poquito lo que es la labor de CERAI, que ha estado trabajando en lo que es la concienciación del consumo de producto local aquí en la zona de la comarca de Tarazona y en Moncayo. Y lo que queremos con el visionado del vídeo que se va a poder ver esta semana es un poquito abrir un poquito esa conciencia a que algo se puede cambiar desde nuestro punto, o sea, desde aquí donde estamos podemos ir haciendo cositas. ¿De qué va el documental? A ver, el documental en sí va de cómo se puede cambiar, o sea, el tema de agricultura, el tema de educación, el tema de democracia, el tema de energía. Ahora tenemos una forma de ver las cosas, pero otra forma es posible. Entonces, lo que nos quiere dar a conocer este vídeo es que se puede hacer de otra manera. Las espinacas ecológicas son la base de la tapa. En este local procuran ser respetuosos con el medioambiente. Bueno, pues en esta ocasión hemos preparado una tapa consistente en una bola de espinacas ecológicas, con queso de cercanía, en este caso de Soria, nos hacía falta cremoso, aunque hubiéramos preferido de Trasmoz, pero en este caso nos hacía falta un queso más cremoso, y nueces también de Tarazona. Entonces, es una bola, pues creemos que original, aparte de otros productos que tenemos, como croquetas, que también utilizamos miel del Moncayo, utilizamos setas también del Moncayo, todo lo que podemos de cercanía. ¿Estáis concienciados con este tema? Sí, de suyo hemos hecho un esfuerzo también por tener café ecológico, para que ir de comercio justo, y todo lo que... Hacemos pocos productos todavía, pero todo lo que hacemos, lo hacemos de cercanía, sí. ¿Por qué no hay que tomar esta conciencia? Si cada vez que consumimos algo nos preguntásemos el origen de ese producto y los kilómetros que ha hecho para llegar a nosotros, quizá actuaríamos de otra manera. Simplemente te pongo el ejemplo de un yogur, un yogur de media viaja 5.000 kilómetros, porque la leche, a lo mejor puede venir la leche de Francia, de otros países, la fábrica estará en Cataluña y luego distribuirse en Andalucía. Entonces, es inviable. Lo que pasa es que como los costes energéticos y de transporte se han reducido tanto, hoy en día podemos consumir productos de China en pocas horas en Europa, sin pensar en el coste medioambiental que hay tras de ello. Entonces, en esa línea estamos el cultural. Las jornadas cuentan con una programación paralela que completará el recorrido por los diferentes puestos de la feria. Además de los puestos del mercado, también tenemos una exhibición de cocina en vivo de cómo elaborar leche de almendras, que un miembro del grupo de consumo va a enseñarnos cómo elaborarla. Luego, cuando terminamos con la feria, o sea, con lo que es el mercadillo, hay una comida de alforja, en la que cada uno de los que quieran participar llevan su comida y comemos todos en común y la verdad es que se organiza un ambiente muy mágico. Y luego, por la tarde, hay una charla de COP57, que es una cooperativa de banca ética. Entonces va a estar también muy interesante la charla. Los niños también tendrán su espacio durante estas jornadas, con diferentes juegos para ellos destinados a enseñarles de una forma divertida a consumir de manera responsable. Es un poco como complemento y tal, porque los niños, pues eso, para que empiecen a concienciarse también, hemos preparado algunas actividades un poco manuales, para que sepan lo que es el consumo responsable. Haremos un mural entre todos, donde podrán pintar, pegar, hacer un tipo collage. Y luego también haremos juegos de clasificación de residuos, así tipo yincana, con más movimiento. Y luego podrán plantar también una semillita ecológica y tal, para llevarse a casa. Y por último haremos también, ah sí, y un instrumento musical con material reciclable. Que también vienen unas épocas de consumismo a tope, regalos, reyes, y un poco para que vean que también se pueden tener cosas, que no hace falta comprarse. El grupo de consumo Moncayo ha ido creciendo desde el momento en que se creó. Las familias integrantes, procedentes de toda la comarca, se organizan para realizar un consumo de forma diferente a la actual, intentando hacerlo de manera responsable y consciente. Lo que buscamos es un producto de cercanía. Si tenemos un producto que nos gusta, que nos convence, cercano, pues no nos vamos a ir lejos. Por ejemplo, tenemos el tema de los cítricos, que en esta zona no se cultiva, así a grande escala, entonces sí que nos tenemos que ir un poquito más lejos. Pero lo que es manzana, por ejemplo, el pan, la carne, sí que nos centramos más en esta zona. La pasta también, la legumbre, también nos lo podemos apañar para cogerlo de aquí, de cerquita. Las jornadas serán este domingo y el mercadillo estará abierto al público en el pabellón de Grisel de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde.